Una de las cosas que me gusta platicar con gente que se dedica a la música es acerca de sus influencias de pequeño, o sea, creo que el cómo te desempeñas más adelante viene mucho arraigado de la cultura que sucedía alrededor de todo lo que pasabas cuando eras niño, de las influencias que tenías y también de tu familia. No sé en este caso qué tan impactante haya sido tu entorno para terminar dedicándote al género que te dedicas o al rubro en el que te dedicas, pero aquí estás para platicarnos todo lo que conlleve en tu crecimiento de pequeña. Mis influencias musicales de niña, como buena millennial que soy, pues me gustaba muchísimo Avril Lavigne, me gusta y me gusta hasta el día de hoy Britney Spears, Christina Aguilera, los Backstreet Boys, ¿sabes? Toda esta cultura, pues estando acá también muy anglo y a nivel música en español, pues belifana, así máxima, ¿sabes? Y también escuchaba mucho Javier Solís, principalmente por mi mamá y Alejandro Sanz, que es mi artista favorito en la existencia. Y Madonna también, pero principalmente sí, Javier Solís, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández. Y esas fueron como mis influencias de chiquita. ¿Chiquita qué edad nos especificamos? O sea, cinco años, seis años. Ok, pero ya tenías conciencia tú de buscarlas, o sea, ¿de dónde llegaron todas esas influencias a los cinco años? Sí, pues la verdad es que me la pasaba viendo MTV, ya sabes, entonces yo amaba MTV y en mi cuarto hacía mis shows personales propios en mi espejo y me disfrazaba. Y mis papás pobres era como, los espero ahorita a las ocho en mi cuarto, ya sabes, y les hacía un show y era como, otra vez la vieja, ya sabes. Y invitaba amigas a mi casa, o sea, era como algo bastante marcado. Y a nivel, este, obviamente crecí escuchando también todo el regional mexicano que por de cajón escuchas en la calle, en todos lados, porque pues yo soy de Parral y ahí lo escuchaba, ¿no? En Parral sí está muy diferente de la cultura de la música en la calle, o en ese entonces era otra... No, no, o sea, me refiero a que vas a un restaurante, ves, en la radio, o sea, en tu alrededor, o sea, sí escuchaba mucho regional mexicano, mucha música norteña, la música norteña me gusta mucho también. Mucho mariachi, pero principalmente el mariachi viene porque, este, mi familia charra, o sea, desde que yo existo y tengo memoria, o sea, me la vivía en las charreadas todos los fines de semana, ¿sabes? Que si Camargo, que si Delicias, que si Jiménez, este, Casas Grandes, Juárez, etcétera. Siempre estaba yo los fines de semana y pues ahí siempre vivías mariachi norteño y todo esto, ¿no? Una charreada, para especificar eso. O sea, nivel, ayer fui a una charreada, ya sabes, ayer fue una charreada de Delicias, o sea, todavía, aunque ya crecí, aunque ya, ayer fui a una charreada de Delicias porque estaba mi papá, estaba mi tío, estaba mi tía, ¿sabes? O sea, como que... Eh, una charreada, bueno, primero que nada, la charrería es el deporte nacional. Charrería es un deporte nacional. Es el deporte nacional, tal cual. Eh, en palabras... Yo lo voy a ir buscando también para... Sí, sí. Tener más retro aquí. Eh, pues es como el deporte nacional, es como decir, no sé, el rugby o lo que sea. Sí, en natación, así. Ajá. Nado sincronizado. Sí, sí, pero bueno, son siete suertes que se hacen, una charrea dura aproximadamente como tres horas, este, la hacen los charros y la parte de las mujeres se llama la escaramuza, son siete suertes y los charros las van haciendo. ¿Por qué se llaman suertes? Pues porque depende mucho del momento, de la yegua, de la soga, de mil cosas, ¿no? Entonces, son siete suertes, son equipos, como dos, tres equipos en cada charreada, compiten entre ellos y el que tiene la mayor puntuación gana. Y lo que fui ayer, por ejemplo, en Delicias, fue al Congreso Estatal Charro, que, pues, fue la final del estatal. O sea, primero se hacen como los congresos o concursos, como los quieras llamar, este, regionales, o sea, a nivel más chiquito, y luego ya es el estatal. Y los que ganaron ayer ya pasan al Nacional, que, pues, es, en cada año tiene una sede distinta. Ok. Ya andaba yo, muy botuda. En la charreada. Sí, sí. Ah, no, ayer no traía botas porque todavía no... Es como un circuito el que tienen que hacer, o... O sea, dice siete suertes, pero qué es... o sea, qué involucran las siete suertes. O sea, ¿cuál es el ritual? Siete suertes es como si yo te dijera en el... no sé, en la natación es como nadando de dorso, de mariposa, ¿sabes? Los que nadan de relevo. O sea, es como diferentes tasks o no sé cómo le quieras decir, destrezas. Sí. La primera es la cala de caballo, que es como cuando te prestan un carro, o sea, que tú vas a comprar un carro, y te dicen, no, pues cálate el carro, ¿no? Entonces tú vas y ves cómo frena... O sea, tú no llegas con tu caballo. Que tanto arranca, este... te das una vuelta, cuánta gasolina gastó, entonces la cala de caballo es eso en un caballo, ¿no? Sales, vas así corriendo a máxima velocidad, y luego frenas, y luego ves cómo frena el caballo, y luego haces media vuelta, medio... se llaman lados. Un lados, y luego lados, y luego te fijas que tanto estuvo la pata del caballo en la tierra, y luego es este... de reversa, entonces a ver si se fue recta la línea, o si se fue derecha, y todo eso es como la cala de caballo. No, no meches, estuvo buenísima, fueron 40 puntos, o sea, padrísimo. El charro de ese equipo... Ok, o sea, en teoría, ahí testean, independientemente del caballo, tu habilidad como... Como charro. Como charro, ajá. Sí. Y luego la que sigue, ¿no? Que son piales, que los piales son que van saliendo yeguas brutas, y... Te has fijado que la montura tiene como una cabeza aquí, de la que se agarran, entonces traen la soga, y florean, eso que hacen así, se llama florea, entonces florean, y luego la lanzan, y entre más cerca, se agarren a la yegua y se caiga, luego luego lo amarras aquí, porque hay gente que se ha cortado dedos. O sea, si un tío, por ejemplo, se quedó sin la pertecita del dedo, y nunca lo encontró, entonces no se lo pudo pegar. Este, total, se va, y ya el que haga más puntos, tienes como tres oportunidades, pues, este, pues va asomando al equipo, ¿no? Y luego la que sigue, no me acuerdo, creo que son las colas, que es parecido, pero ahora con vacas. Y luego, la terna, el paso de la muerte, porque se han muerto ahí charros. El paso de la muerte. Sí, sí, que es, vas a dar cuenta, van dos, este, este, caballos, uno, son cuarto de milla los caballos de la charrería. Este, juntos, o sea, uno entrenado, y otro bruto, entonces van corriendo a máxima velocidad, y se tiene que brincar el charro de uno a otro, pero a pelo, y corriendo, y haces, entonces a veces se caen en medio, y los aplastan. Sí, sí, sí. Y así, son siete. Y la escaramuza es en medio, que son las mujeres, que salen vestidas de élita, y hacen como todos estos ejercicios con los caballos, como si fuera una coreografía de nado sincronizado, pero en los caballos. Es muy compleja. Sí, suena muy complejo. Es muy padre, pero es muy padre. Pues yo porque llevo, y de todas maneras hay muchas cosas que yo desconozco, porque pues no soy juez, este, no soy escaramuza, ni nada. Fui de chiquitita, este, pero pues obviamente sí la entiendo. Ok, entonces toda esta cultura rodeada tu infancia. Sí, imagínate todos los fines en eso, pues, de ahí viene mucho porque canto yo mariachi. Y abrí la mincha, así, bien random. Sí, pues, o sea, también me gustaba mucho la música en inglés. Como que siempre me gustó mucho toda la cultura anglo. ¿Sabes? Disney Channel, todo eso. Sí, yo también soy niño Disney Channel, de verdad. Ajá, soy súper Disney Girl, entonces... Me sé todas las canciones de los Jonas Brothers. Sí, 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 todo, todo. Todo eso, sí. Yo soy una mezcla como de ambas cosas, y por eso mi apodo es La Charra Millennial.